¿Para tú, Carlos? ¿Para que ya era el primer allí, ya? Sí, para allá. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, pues yo le mando. Eso sí creo, pero después... No, 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 Will, sí. ¿Sí? No, 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 Will, sí. ¿Dónde vos las carreras? ¿Qué? ¿Cómo estás? Sí. No, 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 no. ¿Se lo esperarían en el Gilete? No. Saludar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!